En un operativo conjunto, la Policía, Ejército y Fiscalía desarticularon una banda dedicada al robo de carros y motocicletas en el departamento del Cesar. Durante la redada, fueron capturadas 13 personas señaladas de pertenecer a la estructura ilegal. De acuerdo con las autoridades, la banda delinquía en límites del sur del Cesar con norte de Santander. La investigación precisa que habrían participado en el robo de más de 30 vehículos. Los presuntos miembros del grupo fueron capturados en desarrollo de nueve diligencias de registro y allanamiento adelantadas en diferentes sectores de Ocaña, norte de Santander, donde además les incautaron una pistola traumática calibre 9 milímetros y tres teléfonos celulares. En audiencias concentradas realizadas ante un juez con función de control de garantías, se legalizó la captura y a los detenidos se les formuló de cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, hurto calificado y tráfico, fabricación, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de 10 de los procesados. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa.